Hola, muy buena gente, soy World VHD y volvemos un día más con Muro GP13 Como siempre empezamos recordando la prensa del último Gran Premio de Malasia donde World VHD se alzó con la victoria por delante de Viñales, Salón, Rins y Alex Marquez consiguiendo así empatar y ponerse primero el líder del campeonato del mundo de Moto3 aquí nos felicita, muy bien, gran posición el jefe de equipo los representantes siempre intentando conseguir el contrato que desestimamos ya en su día de Moto3 del equipo Red Bull y bueno, vamos al calendario, recordar, solo quedan 3 carreras ahora mismo nos vamos a Filip Aislein y luego a Japón en Motegui y luego acabamos el campeonato en Valencia espero ya que World VHD con el título bajo el brazo vamos a ver los objetivos de carrera primer puesto, como no, necesitamos ganar para llevarse ese mundial ansiado de Moto3 y bueno, mi amiga Emilia empeñada en conseguir el contrato de Red Bull vamos a hacer un repaso al campeonato del mundo aquí podéis ver, empate a 274 puntos con Madrid y Piñales a falta de solo 3 grandes premios más igualada no puede estar, más emocionante no puede ser y bueno, vamos directamente a la carrera estamos ya en Australia, buen tiempo, me gusta, me gusta correr en seco, ya lo sabéis y vamos a ver la sesión de clasificación os voy a dejar como siempre las 2 o 3 mejores vueltas en este caso creo que os voy a dejar solo 2 vueltas y nada, ya podéis ver minuto 22 os voy a hacer un poco de resumen aquí de la sesión clasificatoria estuve probando muchísimas configuraciones ese circuito era también nuevo para mí y no sé si era porque llevaba un par de semanas sin correr o porque este circuito no se me da muy bien pero me costó muchísimo de los que más me ha costado en todo el mundial y conseguir buenos tiempos la verdad es que me costaba mucho, mucho, mucho aquí podéis ver como los primeros parciales iban medio segundo por debajo del tiempo de pole bastante bien pero hay una curva, un cambio de rasante al final en el tercero y el último parcial creo que es realmente complicado si vas muy follado el saltito ese que pega y luego el frenazo te vas al suelo me fui al suelo varias veces en este circuito tuve que arreglar la moto si no recuerdo mal 3 veces estoy probando configuraciones diferentes con el jefe de mecánicos y también sobre todo jugando con las marchas en tercera también lo puse en 4 aquí esta es la curva que os decía aquí más o menos la tomo bien pero vamos las otras vueltas fatal ya podéis ver que esta será una vuelta donde hago un tiempo medianamente decente para salir un poco arriba aprovechando que siempre salgo bien siempre WVH sale bien pues no me importa salir en segunda o tercera línea ya que recupero bastante la salida y bueno línea de meta ya podéis ver aquí el tiempo 1.38 1 y yo 8 décimas por encima quinto mejor tiempo aquí lo que os decía llevar las marchas a 3 para tener mejor salida de curvas pero este circuito la verdad es que tenía muchas rectas muchas curvas muy rápidas así que vamos a aprovechar un poco la velocidad punta a ver si podemos ganar un poco de tiempo ya podéis ver aquí he hecho muchas más vueltas solo quedan 2 minutos 40 segundos para acabar la sesión clasificatoria y seguimos ahí en la quinta posición la pole con 1.38 que si no me equivoco la tiene ahora mismo en posesión de nuestro rival a batir Maverie Piñales aquí lo que os decía el primer parcial siempre rodando en tiempo de pole ahí tenemos un poco de tráfico en esta vuelta todo el mundo últimos minutos intentando conseguir el tiempo bueno y aquí ya mal, mal, mal aquí he perdido esas tres décimas que iba con ventaja muy colado he pasado coladísimo bueno vamos a ver segundo parcial bueno, cuatro décimas aún por debajo en tiempo de pole y vamos a ver si tomamos la curva fatídica el cambio de rasante este con curva a derechas que la verdad es que tocaba los cojones aquí aprovechando los pianos a tope no podemos ahí recortar tiempo aquí la curva a ver se levanta la moto de atrás y pega un un buen resorte y bueno ya hemos perdido aquí en el tercer parcial que os decía un poquito de tiempo una décima por encima volv y HD la entrada a meta es muy rápida puedes hacerla prácticamente a fondo si la tomas bien vamos a ver el tiempo no voy a mejorar no 138 76 décimas por encima de la pole y se acaba el tiempo y bueno nos vamos a quedar con esa quinta posición en nuestro rival a batir maverick sale primero ring segundo tercero salón y nosotros en quinta plaza habrá que hacer una buena salida vamos a por la carrera hd estamos todos expectantes sólo nos en la victoria al quedar por delante de maverick buena salida rebasamos a a los viñales ya salón hay las dos ktm se agariza se ponen por delante de ella parece viñales con su violencia punta atención cuidado por dentro ahora por fuera atacando por detrás de un salón se va a pasar por fuera y atención atención ahí que madre piñe se ponen a tirar delante la verdad es que esta carrera me costó la vida costó la vida a pillar el ritmo ya lo vais a ver en estas próximas tres vueltas ahí viñales ya con media primera vuelta ya me saca medio segundo ahí las frenadas fuertes es donde yo ganaba ahí un poco de margen ruiz salón por detrás con la ktm red bull me estaba presionando en cada curva ahí pero a la salida de las curvas veía que no como si no traccionaba bien la moto y no hostia se me iban todo el rato la verdad es que fue un poco desesperante esta carrera ya que las apuras de frenar así que veía como recortaba esa ese medio segundo pero nada más salir al traccionar ahí la primera curva fatídica se ha levantado la moto volvi ya estaba a punto de caer se ha salvado ahí la carrera volvi hd de tal no caerse quedan aún dos grandes premios aunque salón que hace así la carrera aún habría posibilidades de ganar el campeonato el objetivo final pero si nos caemos la cosa va a ser muy difícil primer paso por meta y luis salón le hemos dejado atrás una buena ventaja para ir un poco más seguros 1438 para viñales reis pasa segundo volvi hd tercero salón cuarto ahí recortado un poco pero enseguida otra vez se iban no entendía muy bien yo creo que en este circuito no no he sabido sacar el máximo rendimiento a la puesta a punto de la moto ahí el salón medio segundo por debajo y rings 7 décimas por encima en esta curva es donde me acercaba más por enseguida aquí al traccionar la moto se iban enseguida no lo entiendo la verdad intentaba aquí ya arriesgar es que cuando los días delante ya intentaba arriesgar darle gas antes y apurar ahí más la frenada pero la verdad es que corría el riesgo de caerme ya que iba bastante al límite ya podéis ver aquí como maverick se coloca primero y dominando muy bien la carrera ahora he tomado bastante bien ahí la curva fatídica aprovechando el piano pero ni así y así le vuelo ahí la nuca a rings del segundo clasificado a mi compañero de equipo la verdad es que está difícil está difícil y máxima de opinión les acaba ganando la carrera se convertirá en la época de esas dos en la épica perdón en esas dos últimas grandes premios en japón y en valencia en españa y bueno segundo paso por meta 139 para viñales julio hd 139 4 a medio segundo de rins recordó el circuito para alex rins el loco que la verdad que cabrones como están tirando en esta en este circuito de philippe island ahí tenemos al visión bastante ya un segundo ya bastante atrás aquí vamos volví vamos que te pegas vamos dale gas me falta traccionar ahí salir más rápido de las curvas vamos última curvas he recortado los tengo ahí a tiro vamos se van a ir increíble como se va me cago en la hostia vamos últimas curvas cuidar la curva fatídica que viene ahora el cambio de rasante que se levanta la moto por detrás no nos voy a cazar atención rins eso es bueno rins acaba de pasar a maverick en la en la entrada meta en la penúltima curva aunque de la lanzada meta es esta eso si quedamos terceros que vamos a quedar tercero porque los veo muy lejos ahí apurando la entrada no voy a ver el rebufo demasiado lejos pero rins en la última curva mi compañero equipo me da a dar unos puntos de margen quedamos terceros pero bueno dentro de que cabe piñales no ha ganado la carrera ha quedado segundo finalmente cuando ha dominado todo el gran premio y todo el fin de semana muy bien rey felicitar al compi de equipo ya podéis ver aquí la clasificación de la carrera de salón marquez cada 266 web bajo y lo que importa más cómo queda el campeonato de pilotos no lo hemos visto si cuatro puntos por encima si no me sale los cálculos madrid se coloca cuatro puntos por encima falta de dos grandes premios la verdad es que más emocionante no puede ser le vamos a añadir un un poco de emoción al final con tener obligatoriamente que remontar y aquí vuelve a ser celebrando ese podio y la chica siempre se gusta que las suscribiros subiré las dos últimas carreras enseguida que pueda os lo prometo dejarme en la de los comentarios que ayudan a crecer a que no lo creáis y nos vemos en la próxima con más moto gp 13 adiós